Ya lo dejé ya, ya hace tiempo, eh, por eso A ver, que no sé dónde estaba, tío ¿Sí? Yo cuando hicieron lo del crossplay ya, ya, ya dejé jugar Joder, vaya calor, mancha Vaya calor Sí, que se puede, se puede jugar, se cruzan las plataformas Puedes jugar tanto de Xbox contra Play, contra Switch, contra PC Al principio los de Xbox, por ejemplo, solo jugaban con los de Xbox Luego esto ya Lo quitaron Son los últimos seis dígitos del número de teléfono Sobre al banco, al banco antes del lunes por la mañana Una caja Ahora Sí, hombre, claro Sobre todo con los de PC, que van con ratón y teclado A la hora de construir y todo eso, mucho más fácil Que con el mano Normalmente, eh Coño, que justo me ha dado el hijo de puta Su puta madre Esta será la caja, ¿no? ¿Tú en qué juegas tú? Con el ordenador Hola Juan, ¿qué tal? Bien, tío, mucho calor Por lo demás, bien Bien, tío, mucho calor Bien, tío Ok Sí No Bien He Sí Instead No 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 I No No vale esta será la caja fuerte a ver cuál era la combinación los últimos 6 dígitos 65 55 01 si no hace falta un trozo de papel 65 55 0-1 ¿no? no lo sabía hace falta un trozo de papel no, 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 no vayas a ver, no te olvides de llevar el sobre al banco antes del lunes por la mañana la combinación son los últimos 6 dígitos del número de teléfono de Stasi vale, pero nos faltan, nos faltan dos está el papel roto qué putada a ver si encontramos algo más cinta lleno tenemos todo lleno bueno ahí se queda para esto sí lo podemos coger ahora ah, mira, 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 aquí lo tenemos aquí lo tenemos 55 0-1-33 55 0-1-33 aquí arriba había algo, tío, no lo había visto antes vamos, cogemos vamos, cogemos bien gracias Guillermo por ese like 55 0-1-33 0-1-33 vamos menudo el hijo cogemos esto lleno y el de esto también lleno todo lleno, tío bueno bueno, bueno, bueno 19 no tenemos para nada let's go let's go, baby a ver, gente hacia dónde teníamos que ir, tío esto estaba lleno de trampas y mono, recuerda, ¿no? la hierba alta me pone de los nervios sé, cada vez se ve menos ahí está aquí hay una aquí hay otra no sé por dónde ir, tío, no me acuerdo quieto ay, que no llego no llego es mejor no atajar por aquí con todo esto coño, 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 coño coño, coño, coño bueno, no es normal esto, hombre no pasa nada no pasa nada con la de streamers que hay es normal, hombre que coincidamos muchísimos y España también jope, tío no sé por dónde determe trampa 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 uy, Dios qué lío por aquí no podemos joder jope por aquí vamos, entra sí, sí, sí calla, perrita ahí está la emisora calla, perrita trampa por aquí trampa por allá jope, macho jope bueno, pero aquí ya podremos pasar, ¿no? imagino quiero pensar vale, allá también hay let's go mira, Lía como mi perrita esto estará cerrado el Free Fire no, ni lo he probado tío es tipo Fortnite, ¿no? parece vacía parece vacía si me miras a mí no vas a averiguar hola, Javier ¿qué tal? buenas tardes vale, pero aquí no hay trampas ya, ¿no? sí, ¿verdad? ok, ok vale, esto tendremos que escalar por aquí, por algún sitio uy, no me ha saltado madre, qué parido y nada sí, sí, escalar es lo que pienso pero a ver, por dónde ya está ya está, por aquí cuidado, ¿eh? cuidado, eh no, esto ya no, esto ya no lo sé no, esto ya no lo sé por aquí nada, ¿no? no veo, tío centrémonos centrémonos no, 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 no la chica no ayuda para nada la chica no ayuda para nada a ver no, 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 no no veo por dónde meterme, tío esto no, 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 no ah, mira, coño hay una cuerda aquí la madre que me parió ay, 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 ay cuerdecita me da mala espina aquí tenemos esto, ¿eh? aquí tenemos esto que podemos romper y coger lo que hay dentro joder cuidado me ha hecha, tío la cambiamos por orbata creo que sí, ya veremos ay, 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 ay demasiada tranquilidad demasiada tranquilidad por aquí podemos entrar aquí no hay nada esto estará cerrado vale pues la entrada esta es otra esta entrada es otra necesitamos 40 para poder mejorar vamos a romper aquello si, 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 ahora tengo algo para romper que sutil no se como tío para sacar el hacha gracias Brian pues vamos a meternos por el túnel dios mediante si, ya lo he visto perrito aquí hay gente colgada dios dios está claro que no estoy no lo sé es un mensaje dios espero que no mantente atenta dios 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 es durito el juego es duro el juego es durito por aquí podemos subir vamos a pegar un vistazo por aquí ¿quién dijo miedo? y esta gente ¿quién son tío? dios dios vamos a subir para arriba gracias cariñito estamos poco a poco que no me fío ni un pedo gracias teme demasiada tranquilidad siempre igual a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por aquí fuera? ¿Seguro? Vale, esto lo podemos abrir, supongo Aquí es donde estábamos abajo ¿Por aquí o...? No, esto estará cerrado, ¿verdad? No se hace ir por aquí Cuidado Buah, está lleno de cadáveres, ¿eh? Alguien se ha puesto las botas aquí Vale, aquí también Aquí hay otro Y con arco, tío Con arco, matado con arco Cromo ¡Quin mela! Ok, ¿qué más? Nada, ¿no? Por la puerta Si podemos entrar Esto está cerrado Cada canto Y esta es la pared No, por la pared No, por la pared no pasaremos, ¿verdad? Vale, voy a recargar la escopeta Ah, está cargada ya Perfecto Perfecto Esto se va a poner feo De un momento a otro Supongo Qué raro todo ¿Lo oyes? ¿Qué es eso? ¿Lo oyes? No oigo nada, tío Yo no oigo nada Pobre, un montón de cosas, tío En el 1 no me suena Que hubiera tanto, ¿no? No sé Me da la sensación De que era todo más escaso Igual me equivoco, ¿eh? Vale, por aquí hemos subido ¿Esto qué? Ojo, ojo, ojo No, 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 no Esta es aquella, ¿no? Esta es la que buscaban Universo quisiera verla muerta No lleva nada Mira Aquí están todos No, espera Es cerca de Jackson Vaya sonrisas de mierda Es ella La que se lo cargó ¿Cómo se llamaba? Aby Aby, ¿no? Van tres, ¿verdad? Sí, tres Mierda Deberíamos irnos A la salida vamos a tener el lío Vamos a pegar un vistazo Nada, ¿no? Esto lo he mirado Sí, ¿verdad? No ¿Quieres que nos refugiemos? Y ver las cosas del día Claro A continuación Vamos a encontrar Mierda Pá, 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 pá 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 Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá, pá pá Pá, pá 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 Puede nada Nos vamos pa'l lío Nos vamos pa'l lío A ver, allá ¿Dónde están, tío? Ay, Dios mío Hay que bajar por aquí, ¿o qué, tío? Ahí, aquí tenemos uno ya ¿Quién me ve? Hostia, qué bienvencia aquí Coño, 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 coño Este no lo había visto ya Me van a ver Joder, dos... Cuidado, cuidado, cuidado La he liado La he liado La he liado, pero mucho La he liado, pero mucho Joder, tío, por la puerta Hola, Manola ¿Dónde estás, tío? Hemos liado bien, ¿eh? No, 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 no Vamos Vamos Ha lo pillado Ha lo pillado, tío Ahora ya Ha ido Puesto a hacer ruido, ¿eh? Hay alguien en pie No, creo que no Oigo más Por aquí Venga Sí, España, España Está abajo ya La chica Está abajo ya un donde arriba tío vamos vamos que sirven al lado No son aquellos que gritan, ¿no? Vamos que no vamos Hay que correr, ¿dónde, tío? ¿Dónde está el camino, tío? No, no paramos Joder, qué nervios Estoy suficientemente nervioso, ¿yo? Solo da falta ella Lleno, lleno, vale, podemos fabricar Y la mejora, a ver qué mejoramos Fabricación más rápida Claridad del modo escucha, esto me gusta Venga, a ver si se nota Vale, ya lo tenemos todo Por la puerta esa, ¿no? Ojalá haya un camino Creí que nos tenían, lo sé ¿Dónde nos metemos? En la boca del lobo En la boca del lobo Nos metemos directamente Ay, Dios mío, señor No puedo disparar, ¿no? Bueno, sigamos Gente, zombies de estos Vamos Estoy histérico, tío No sabéis No Me he equivocado, tío Me he equivocado Algo nos ha revolucionado Bueno, todavía a lo mejor no sale bien la jugada del todo, ¿no? Si hay uno, ¿no? ¡Liquidadlos! Silencio Silencio Que mala puntería que tenemos ¡A la izquierda! ¡Son demasiado! ¡Arrada! No Madre mía, madre mía ¡Oh! Vale, a ver si no hacemos ruido Que me he equivocado y he roto esto, tío Sin querer Daimler Gracias No, 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 no No, no, no ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No veo nada claro esto! ¡No veo nada claro! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. Hoy no. Mañana. Qué coño. Dale, hombre. Bien también, Gregorio. Mucho calor. No deberíamos quedarnos aquí mucho. Pero bueno, es lo que toca. Coge lo que puedas y larguémonos. Es lo que toca. Vale, ya está limpio. Vamos a curarnos de la maquinita esa. Esto está lleno. Pipa, pera, pipa. Pipa, pera, pipa. Pipa, pera. Pipa, pera. Vamos. ¿Cómo tenemos el hacha? Hay que repararla. Dios. ¿No podemos repararla? Voy a fabricar uno de estos. Vale, de momento está bien. Vamos buscando que nos encontremos a uno. Esto lo he mirado, ¿verdad? Sí. Al tren. Paso. Disculpen. , ¿no? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? No sé si lo he mirado todo tampoco. Le voy a dejar algo. Pero bueno. Va muy lenta la chica, ¿no? Me da a mí el efecto esto. Bueno, ya está bien. Nos vamos. Revisamos el armamento. Este no tenemos munición. De esta solo una. Vamos. este es el tren que hemos mirado me voy a meter la escobeta que escucho muchos ruidos que asco de macho que asco de bicho estas bien gracias salgamos de aqui como para no estar agotado no me dirás aqui podemos salir supongo ay mi dios que asco está bloqueado está allí la salida ya lo hemos visto jules es pero es que Vale. Lleno, 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 nada. ¿Está quedado? No habrá nadie ya por aquí, ¿no? Gritos distantes. Gritos distantes. Gritos distantes. Dios. Habías visto antes algo así. Los hinchados tienen las poras de ácido. Pero eso no sonaba hinchado. No sé por qué se enfrentan Pero que se maten entre ellos Coincido Hay que ir por aquí ¿Esto está bloqueado? Sí, ¿no? No queda nada Nada Uf, qué estrés, por Dios